El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba El Mismo Golpe Y Arroba Jochi Santos Agradecer a la gente de Palapisa ¡Eso! Tenemos frente a frente un Palapisa Y ya nos están mandando Una pizza riquísima Para disfrutar, usted puede venir Que le brindamos también, le brindamos su pizza En el día de hoy 566 El teléfono, ¿cuál es? ¿Cuál es el teléfono? 566 Tremendo, tremendo, tremendo La opinión de la pizza Correa Vamos a ver Mira, la gente por Twitter Sigue mandando sus juegos Oye, y dicen Bueno, dicen Que la bola de fuego ¿Tú sabes para quién es? Yo tengo dos, Roche Para Vaquero Yo lo voy a buscar ahora la que me manda Vaquero está viendo un poquito sabroso Que para Vaquero es que debemos darle La bola de fuego Y dice aquí, Sergio, Carlos Lo mandamos al cero gravedad Porque a ese fatal no le afecta nada Dios mío ¿Qué más? Le voy a decir que más Bueno, Vaquero me lo mandaron dos veces A la bola de fuego A Correa No, no, no No, no Yo tuve la lagarta Podemos poner Ay, no Ayer a la lagarta Los hermanos rosarios Dica, Martín, esposo La casa de los monos Ajá, está bien Aquí está La casa de lagarto Dica alambrito Amigo Mira, y por qué Te dediqué No, porque lo Dice Mira, a mi acepeda Que dónde lo ponemos A mi acepeda ¿A dónde? A mi acepeda Que dónde lo ponemos No sé Y a masa Que dónde podemos colocar la masa Pónselo tú, pónselo tú Cochi Pónselo tú a mi acepeda Pónselo tú Pónselo tú a mi acepeda No, no Pónselo tú a mi acepeda De los monos Para el compadre Ajá La casa del de rol Tampoco puede ser para él Porque aquí lo ponemos No, no Vamos a poner a otro Pues no, no Dios mío Vamos a ver Espera, espera Mamacita Eh, qué buen Hochi, Hochi Hochi Ok, Dios mío Hochi, nos montamos en gravedad cero Gravedad cero ¿Qué juegos son eso, Hochi? Muy bueno ¿Dónde está? Sabroso Dios mío Vamos a ver que dice Isel Vamos a ver Gravedad cero Hochi, el que nunca ha terminado Como un borracho Cuando salga de ese juego A sí mismo va a caminar Involucramos al señor Chariz de los Santos al Juego La primera dama Danelis y yo Sí Y yo pensé que Chariz se había muerto ¿Qué? Yo no había visto una gente tan pendeja ¡Ahí no, 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 no! Dios mío Bueno, ya lo saben, Dios mío Chariz, estás vivo Bueno, están gozando aquí los muchachos Vamos, vamos a gozarse Esta tarde está agradable Bueno, Raulito está bien Pero bien lejos Óyeme Tenemos un radio de acción amplio De verdad Cubriendo todo lo que está ocurriendo Igual en esta tarde Raulito, cuéntame Cómo anda eso por allá, señor Bueno, Don Hochi Aquí estoy con una pequeña niña Preciosísima Vamos a preguntar ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo te llamas ¿Cómo? Yo te llamas Y cómo te gusta mucho Iguana Park Sí, sí, sí Sí o no Sí ¿Y cuáles son los juegos que más te gustan? Ese que está ahí, el Tornado La sillita Sí Ella dice Ajá Y sí, Don Hochi con la cabeza Pero le estamos ayudando ¿Verdad? ¿Te gusta venir con quién vienes? ¿Con tu mamá? ¿Tus hermanos? Con mi mamá Y con mi hermano Es verdad Y son Y la pasan muy bien Ajá Sí, ¿verdad que sí? Gracias por estar con nosotros en Iguana ¿Te parece bien? Sí Sí Ay, Dios mío, Don Hochi Qué cosita más chévere Aquí tengo otra más ¿Cómo te llamas? Trenar y el Trenar Excelente ¿Cuáles son los juegos que más te gustan? Eh 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 Ese que está ahí ¿Qué sería? Vamos a ver El Rainbow Rock Eso es muy chulo Ese juego ¿Verdad que sí? ¿Con quién lo juegas? Ah, sí, el Rainbow Rock Sí, sí Con Esther Con Esther ¿Quién es Esther? Una amiguita Sí, ella Ella Mira, por ahí está montado en el tornado Gracias corazón Invita a todos los niños Dile a los niños que vengan para acá Sí ¿Qué sí, verdad? Ok Bueno, los moches ahí está Ella misma Bueno, yo le digo a los oyentes Si ustedes A este equipo no le traigan comida Acaban de meterse dos pizzas para la pija Como en una En una Buscando a Raulito Y volteé ya Y entró al año de mí Dios mío Está entrando a la mía Ahora por aquí Otra pisa No, 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 no Increíble La pisa que llegan El piso Dios mío Son tres Cuántas pide Aguantan 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 292 50 88 El teléfono de este programa El mismo golpe Pez del iguana Aló buenas Aló buenas Aló buenas Un segundo Vamos a ver Buenas Ahí tengo la línea Tengo la línea Vamos a ver Aló buenas Aló buenas Porque a mí Se espera Que la pusiera En los carritos Chocone Bien Vamos a ver 9 2 50 ¿Dónde lo ponemos? Ah, Dios mío 2 9 2 5 Uepa Es de cambio Es de cambio Es de cambio Allá va a Martín Ahora mismo Contra esquiva Para recordar O que bueno Martín Que venga Que lo estaba Esperando aquí En el antiguo Aeropuerto Herrera Donde él Trabajaba Con los chivos Es faltando chivos Algo El juego Que nos montamos Ahorita La alfombra Es un amorito Nuevo ¿Para qué? Amorito Nuevo Sí ¿Por qué? Agarra Tu pasa La mano Tira Para los lados Ya Yo me aproveché Dios mío Vamos a ver A lo buenas 2 9 2 50 88 Este programa El mismo golpe Desde la iguana Buenas Bueno la gente Tomando fotos Aquí Estos muchachos Son artistas Todos Llegar haciendo Una sensación Porque la gente Ahora Con el asunto De profe Por accidente Profe Por accidente Profe Por accidente Por accidente Aló buenas Buenas Hola ¿Cómo está Jorge? Estamos bien Mi hermano Oye Si me regala Una boleta Como está Cinco veces repetidos En el marquillo ¿En el marquillo? En el martillo Cinco veces repetidos Si me regala Una boleta Ok Está bien Vamos a hablar Con su vida Para ayudarte Ahí A lo buenas A lo buenas 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 Desfasado ¿Cómo está Hoy Vamos a hablar Muchachos Estamos bien Desfasado Y por donde Tú anda Hermano Aquí Llegando No en el aeropuerto Eso En el aeropuerto En el antiguo Aeropuerto Herrera Hay Aquí No que hay Mucha vida Mucha cosa Hay Y en este aeropuerto Tú estás Aeropuerto De activado Anda Devuelve Te juge Devuelve Te diga Que el aeropuerto Devuelve Te que te pasaste No No Le he pasado Le da tiempo Llega Si él llega A las ocho Aquí Increíble El aeropuerto Del Cibao Hello Buenas 809 29 250 88 Hola Mi amor Para el lagarto Ayer Para el lagarto Le toca Lagarto Ayer Aquí La gente Gozó Muchísimo Con Ustedes Porque Se sentían Las emociones Cuando ustedes Estaban subidos Ahí Por ejemplo Dice Mariel Mariel Y Romero Que una cura Oyéndolo A ustedes Ha subido Ahí arriba En el Lagarto Exactamente Ya lo saben Muy bien La alfombra La alfombra Exactamente Ya lo saben Vamos a ver La gente Escribiendo Oyeme Oyendo el programa En tuning Por todas Partes Del mundo Buenas Hola Saluda A tus niños Por el acaso Lo que pasa es que yo no puedo manejar boletas Tienen que venir ahora mismo Aclaramente Como manejamos todo eso Papá y mi amor Venga Quiere saludar Venga Tráiganme Ese niño Venga Dile que de la vuelta De este lado A la vuelta Ven Huyendo Salió Huyendo Un saludo Me está diciendo Ole Que no está No está viendo Tuning Un saludo A Tuning Allá Hermano Es una aplicación Para oír Por radio Tuning Una aplicación Voy por radio Dios mío Está viendo El link Está viendo Que el link Está muy bonito Ahora Tuning Gracias Que nos vemos esta noche Allá donde Correa Dios mío Mira Tú sabes Una de las cosas Que siempre es interesante Destacar En Buenas Paris Y lo estamos Comprobando Una vez más Es que es una Esto es una atracción Para la familia Dios mío Y sobre todo La seguridad Que se sienta Hasta Vivian Llegó Llegó Con su café Llegó Con su café Viva Vuelto Mira la hija De Vivian Señores Señores Vivian Señores Bueno Lo que sea La negra Señores Al pie Del carón Al pie Del cañón Y tenerle cariño Un equipo Óyeme Vivian Vivian En la emisora Para acá Con el café Y aquí llegó Y aquí llegó Con su café caliente Con su termo Ese es el termómetro Para medirnos Así es Sol Dios mío Así es Sol Una familia No podemos estar separados Ni un solo minuto Somos una familia Evidentemente Ahí viene El verdadero Chiripa No maní No pasa Dios Bailable Dios mío Qué bueno Ay Chiripa Para los monos Oye Chiripa Para los monos Chiripa Contento Con la gestión De nuestro nuevo presidente Sí Sí Él es parte del equipo Corea Sabe Es parte del equipo Está en la banca Para parte del equipo Lleveme al paso 292-50-88 Vamos a ver 292-50-88 Este programa El mismo Alpebuena Aló Buenas Buenas tardes Hola Buenas tardes Un saludo a todos Un abrazo Excelente programa Gracias mi amor ¿Cómo estás? Todo bien Gracias a Dios ¿Por lo de tú andas? Por aquí Por la tira 20 Qué bien Cuéntame Tú no vas a venir Aiguana O tú has venido Aiguana Por favor Sí No Claro que sí Voy para allá Con mi esposo Mi niña Ay venga Mira que esto aquí Se está pasando muy bien Esto definitivamente Un ambiente Para toda la familia Ay que excelente Felicidades por el programa Que todo siga marchando bien Un saludo a Diana También Un abrazo Un abrazo Para Diana Gracias Dios amor Diana Diana Dígame hermano Lo está pasando bien aquí Igual Feliz Feliz Porque es que te gustó Tú viniste solo Tú estás chequeando A alguien que Está chequeando Los muchachos Mirando al ambiente Correcto Pero tú viniste sol Ando solo Ando solo ¿Por y por qué solo? Anda como el llanero Solitario Un compañero Un barón Uno viene como acompañado Aquí eso Arrancó solo A Juan Reynoso Lo estoy esperando Bueno pues díselo a Juan Reynoso Díselo a Juan Reynoso Díselo a Juan Reynoso Díselo a Juan Reynoso Te lo perdiste al hombre Con cariño Díselo a Juan Reynoso Yo fulano Estoy esperando a Juan Reynoso Juan Reynoso Te espero aquí en Guanapagno ¿Pero quién eres tú? Carlos Mendes Carlos Mendes Están bien que los venden Yo los reporteros Cuando el dueño Brincó a la cerca Para hacer reportajes exteriores Peligraron Me gusta venir Yo estoy cogeado En el calor En las cuartas Vamos a transmitir Luz de los vandules Vamos a ver Mira la chica Quiere hablar también Mira Jochi ¿Cómo tú te llamas? Jochi Tengo de este lado Una amiguita Mírame a quien para la pizza Para pedir Una amiguita que está de temprano Por aquí Estudiante de comunicación Que quería conocer el equipo Del mismo amor Buenas tardes Vamos a ver Muy bien Gracias Y todos ustedes ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es tu nombre? Que es mi amor Esmeralda Esmeralda Muy bien ¿Y en qué año está ya De comunicación social? Segundo año Segundo año ¿Y qué te gusta la radio? La televisión La prensa La radio Específicamente la radio Me siento mejor Me gustaría trabajar Con el emporio El emporio de Jochi Santos Me encantaría ¡No! El único el pollo Que hay aquí El de Luis Medrano Muy bien La pizza estaba muy buena Y todo lo que usted quiera Pero no podemos estar Con Danely Tengo más que suficiente Le picó cerca el fly ¡Mintira! De que le hablan de talento Dios mío Vamos a ver la chica por aquí Dime tu nombre mi amor Melisa Brito Melisa Brito Muy bien Melisa Ay, yo acá Alexandra Brito Parece el ambiente Que hay aquí En el iguana Ahora mismo Bastante bien Con esos ojos tan bellos Hay muchas personas Gozando Bueno, no, no Pero espérate Oye, vele el sueño A la niña Espérate Déjame escucharla ¿Cómo es el asunto, Melisa? Que hay muchas personas Gozando ahora mismo Ajá, exactamente Y a ti también Te gusta la comunicación Bueno, sí En una parte En una parte Pero en otra parte No Una pregunta Señorita Brito ¿Qué da tiene usted? Esa es la pregunta No, 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 no 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 Pasando a otro tema Más interesante Te entrego el micrófono El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos